Y pensar que te encargaba en mis brazos el día de ayer Tan rápido ya quien será, no es lo que puede ser Recuerda toda la alegría que me has traído Y mirar en el ser hermoso que te has convertido Como si de arriba me lloró demasiado Como un regalo que no te decía Como si amas, te abrigarás Tu hogar no pudiese pedir de que ya Por favor no crezcas más Y tal vez no sepas que yo me levanto por ti Que a veces se te falta algo, no puedo dormir Que me asusta como el mundo vive el día de hoy Y mirar en el ser hermoso que no te decía Como si de arriba me lloró demasiado Como un regalo que no te decía Como si amas, te abrigarás Ojalá tu hogar no crezcas más Por favor no crezcas más Y mirar en el ser hermoso que no te decía Y mirar en el ser hermoso que no te decía Como si de arriba me lloró demasiado Como un regalo que no te decía Y mirar en el ser hermoso que no te decía Como si amas, te abrigarás Como si amas, te levantarás Y me lloró a la cubierta Y me lloró a la vía Y me lloró a la vía Y me lloró a la vía Por favor no crezcas más por favor no crezcas más oi, sorry, sorry baby un aplauso